Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Forero y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy, como pueden ver en el título de este video, voy a estarles enseñando mis trucos para tomar estas fotos que les van a estar apareciendo en pantalla, que se llaman ilooks. Y yo les pregunté por mi Instagram, que si ustedes querían saber esos tips o esos trucos que he estado utilizando para recrear estas fotografías y ustedes me dijeron que sí. Así que hoy traigo este video muy muy especial con este maquillaje, a este maquillaje es el que le vamos a estar haciendo como las fotos y les voy a estar mostrando los truquitos y las cosas que necesitan para poder tomar estas fotos. Si quieren saber cómo lo hago, sigan viendo este video. Y bueno chicas, lo primero que les quiero decir y dejarles bien clarito es que yo tomo estas fotografías con mi celular. Mi celular es un Huawei, de verdad he tenido siempre problemas para pronunciar esta marca porque realmente no tengo ni idea cómo se pronuncia, pero por ahí les voy a estar dejando una fotografía del celular que yo tengo con la referencia. Y este celular tiene algo muy particular que no me pasaba con el que tenía antes y es que me barre un montón los colores. O sea, como que los absorbe con la luz y no se ven tan reales los colores. Esto quiere decir que me toca en un proceso de edición arreglarla un poquito para que se vea el color más o menos real. ¿Listo? Entonces algo que deben tener en cuenta es si su cámara o la cámara de su celular hace este tipo de cosas. Lo siguiente que quiero decirles y ya entrando como en materia es que cuando ustedes realicen el maquillaje que van a hacer o que van a fotografiar tienen que ponerle bastante color. Algo más de lo normal. No es como solamente dos pasaditas o una pasadita de color y lo voy difuminando y le tomo la fotografía. No, porque realmente no se nos va a ver la diferencia de los colores, no se van a ver vibrantes, no se van a ver potentes. Entonces vamos a perder un poquito de tiempo y nos va a tocar estar retocando y retocando. Y vamos a ir viendo qué tanta intensidad necesitamos. Por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que los colores que son negros, café o colores así como muy neutros, la cámara o la luz los absorbe mucho. Lo que son amarillos, azules, esos colores no pierden tanta intensidad. Entonces este es un tip para que lo tengan muy en cuenta. Y en pantalla les estaré insertando clips de cómo recreé este maquillaje, cuántas capas le estuve dando. Ahí ustedes pueden estar viendo. Utilicé un color de transición café normal, un color cálido. Y empecé a aplicar el color negro, pero el color negro lo intensifiqué muchísimo porque, como ya les había dicho, la luz me absorbe totalmente los colores café y los colores negro. Entonces con este tipo de looks hay que tener bastante cuidado. Otro tip que les quiero dar es que cuando nos hagamos el maquillaje, procuremos que el delineado nos quede un poco más exagerado, por decirlo de alguna forma. Sobre todo la parte de la colita, sacarla un poco más de lo normal para que en el maquillaje, en la foto, se note bien. A mí me pasaba al principio que cuando me colocaba las pestañas, las pestañas me tapaban casi por completo el delineado y no se veía bonito. Entonces aprendí a lo largo con la práctica que si me hacía la cola más larga o de pronto, no sé, más gruesa o más estirada, se iba a ver muchísimo mejor en la fotografía. Recuerden que no estamos maquillando para nuestro ojo, o sea, para lo que nosotras vemos con nuestro ojo, si no estamos maquillando para el lente. Entonces es totalmente diferente y tenemos que adaptarnos a cómo se ve en el ojo. A cómo se ve en el ojo, no, en la fotografía. Y el otro tip que les quiero dar, chicas, es que siempre, 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 siempre utilicen pestañas postizas. Esto va a hacer que el ojo se vea increíble, que el maquillaje se vea precioso. De verdad, o sea, ustedes no se imaginan lo lindo que se ve un maquillaje cuando le colocamos pestañas postizas. Es como ese plus, como ese valor agregado en el maquillaje que va a hacer que se vea increíble. Así que utilicemos pestañas súper largas, corticas, naturales, despeinadas, de todas las que podamos, utilicemos. No tienen que ser pestañas caras porque obviamente no estamos maquillando a nadie, solamente es para una fotografía, entonces no se va a ver si es cara, si es barata, sino que sean bonitas, o sea, realmente que se vean bonitas y que sean un poquito largas, no tan naturales. Bueno, también naturales pueden utilizar incluso, yo he hecho eye looks con mis pestañas naturales y también se ven bonitas, pero no se ve como tan guau el maquillaje. Ahí también les van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes puedan ver la diferencia. Y bueno, chicas, el siguiente truco que les quiero dar es para posar o cómo podemos hacer o cómo podemos mostrar nuestro ojo y para esto sí les aconsejo que ensayen y practiquen mucho. Pueden tomar simplemente un espejo y se paran frente al espejo y empiezan a hacer como movimientos. Yo por lo general trato de no tomar las fotos de perfil, o sea, que la cámara esté frontal, que me quede el ojo derecho, sino trato como de voltear un poquito la cara para que esta parte quede un poco más estirada y se vea más bonito el maquillaje. Aquí les voy a estar mostrando unas fotografías de cómo empecé yo a tomar estos eye looks que de verdad he evolucionado muchísimo. Al principio las tomaba de frente. Entonces lo que yo hago, chicas, es que voy a acercarme un poquito a ustedes y lo que yo hago es que empiezo como a cerrar el ojo, o sea, como que voy posando y voy mirando cómo se ve muchísimo mejor mi ojo. Entonces yo por lo general hago así o a veces lo tengo abierto, a veces miro para abajo. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo como esas poses, las vayan ensayando y vayan viendo su ojo cómo se ve, si de pronto el párpado se les ve un poquito caído, entonces para que tengan en cuenta todas esas cositas en el maquillaje para que lo puedan ir arreglando. Otro tip es referente a la iluminación que vamos a utilizar y para esto yo utilizo tanto la luz natural como una luz de aro que tengo, que es con la que estoy grabando en este momento. Entonces cuando tomo las fotografías temprano en la mañana, pues no hay ningún inconveniente, no me da pereza como armar toda la luz y eso, entonces utilizo simplemente la luz del día. Cuando ya es más en la tarde o en la noche, sí obligatoriamente tengo que utilizar la luz de aro porque pues obviamente no me va a quedar bien la fotografía. También otra cosa que les quiero decir que tengan en cuenta, sobre todo cuando van a tomar la foto con luz natural, es que no les pegue la sombra del celular o si lo van a tomar con la cámara, que no les vaya a pegar la sombra en el rostro. Ubíquense de tal forma que no les genere sombras la luz, por eso les digo que tiene que ser una luz bastante fuerte, no puede ser como la luz más o menos de la tarde porque esa luz ya nos genera demasiadas sombras. Entonces les aconsejo que si van a tomar estas fotografías o si de pronto no tienen una luz, las tomen en la pura mañana, o sea tipo 9, 10 de la mañana, 11, 12 tal vez porque es el sol del mediodía y dependiendo también pues que esté haciendo un día bonito, ¿no? No, porque aquí por ejemplo en Bogotá llueve mucho o hay días en los que está bastante oscuro y obviamente ese tipo de luz no nos va a servir. Y bueno chicas, ustedes disculparán el desorden que se puede haber en mi habitación de fondo y la calidad del video porque estoy grabando ahora con una cámara diferente para poderles mostrar cómo tomo la foto con el celular. Y esta es la luz de aro que yo utilizo para tomar mis fotografías, es de la marca Yongnuo, no sé cómo se pronuncia, es la YN128 y la encuentran en AliExpress y aquí tiene el regulador como de la luz, entonces bueno, es una luz súper chévere que me ha funcionado bastante y es súper económica. Y hola chicas, aquí estoy, espero que se pueda ver súper súper bien. Bien, entonces yo lo que hago es que pongo en esta forma mi luz, cojo un espejo que sea de un muy buen tamaño y abro la aplicación pues de la cámara, yo siempre las tomo con la cámara trasera y la limpiamos, vemos que esté bien para que quede bien bonito y elegimos el ojo que le vamos a tomar la fotografía. A mí me gusta fotografiar más este ojo que es el ojo izquierdo porque siento que se ve mucho más bonito en la fotografía y disculpen la posición en la que estoy, se ve chistoso. Entonces siento que se ve mucho más bonito, entonces procuro que el maquillaje me quede más bonito de este lado. Y lo que hago es que pongo el espejo por detrás de la luz, así como ustedes pueden estar viendo, espero que puedan ver bien y tomo el teléfono, voy a acercarlos un poquito. Entonces pongo el espejo por detrás, voy a hacerme como así, pongo el espejo aquí por detrás y tomo mi teléfono celular de esta forma y ahí empiezo, o sea como que me empiezo a tomar la fotografía. Tips que les puedo dar para este proceso, que le coloquen el temporizador a su cámara y activen los botones del volumen para que ustedes puedan tomar con el volumen la foto. Eso está en la configuración de la cámara y les va a quedar mucho más fácil que estar oprimiendo pues la pantalla. Chicas, y otro tip que les quiero dar también es para la parte de la edición. Utilicen diferentes editores, yo por ejemplo utilizo ViscoCam, utilizo Pixar, utilizo FaceArt, no recuerdo si se llama Face, bueno es lo de Face, pero utilicen diferentes editores que les ayuden, no sé, a mejorar ciertas cosas en sus fotografías. Yo por lo general lo que siempre hago o que les edito a mis fotos es que les agrego un poquito de saturación, pongo la piel súper súper blanca, eso lo hago manejando o modificando los blancos de las fotos y agrego un poquito de detalle o enfoque a la imagen para que se detallen bien las pestañas, los pelitos de las cejas, la textura de la sombra y esto por lo general todos los editores lo traen. Entonces yo en mis recomendados les aconsejo ViscoCam, les aconsejo Cimera que es muy bueno y Pixar, son los mejores editores que yo he probado y ahí es donde edito mis fotografías. Si ustedes quieren que les haga un video específico mostrándoles a detalle cómo las edito, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y bueno chicas, estos han sido todos los tips, consejos, trucos que tengo yo para tomar estas fotos que se llaman iLook, que de verdad me gustan muchísimo y es con lo que más alimento mi Instagram o mi feed de Instagram. Creo que ya hasta me estoy volviendo un poco experta en el tema. Entonces espero que todos estos trucos les hayan servido para ustedes alimentar también su Instagram y no solamente su Instagram sino su book profesional de maquillaje para que hoy sean unas fotos como más top, más profesionales. Entonces si a ustedes les ha gustado muchísimo este video, espero que me regalen una manito arriba, se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y en la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. No siendo más chicas por este video, nos vemos la próxima semana en donde les voy a estar dejando el tutorial completo de este maquillaje de ojos por si alguna le ha gustado tanto y quiere recrearlo. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!